Música Que lindo sol Diosito, que lindo sol Venga para acá te digo, venga para acá Caramba, venga para acá mis papitos Venga a comer, venga a ver Ahora, ahora, le voy a sacar de la siel hasta que de uno mismo Venga a comer, venga a ver Que quieren pelear conmigo Corajo Ay, Diosito, ay Ay, Diosito me va a ahorcar Caramba Ayúdame, perro bobe Ay, Diosito Ay, Diosito Perro bobe, santa cachucha Que es pues Caramba, cocinme Vaya, vaya a comer por ahí Ya, después no me vengas a pedir Que quiero zanahoria Que quiero zanahoria El amo no me da de comer, van a estar diciendo Casi me mata, Diosito lindo Casi me mata, a veces me da ganas de comer a mi la zanahoria Todos los han chupado hasta la naranja, rapidito Van dedos Ay, Diosito lindo Que lindo día, Diosito, que lindo día Está bonito, está el día Caramba, casi se me va venciendo Mis puerquetos Recién vengo comprando en Río Bamba Vengo dando en la cabeza A mi taita Aurelio Aurelio era Parece que era taita Ignacio Creo que dijo que se llamaba Vengo dando en la oreja Vengo comprando mis dos chanchitos Bueno pues Voy a estar pastando nomás aquí Amelendo, es porque Si a mi me ha de venir mi patrona De estar ya Capiendo la vaca Así nomás la vida Que veste rapidito Va pasando un día El otro va pasando nomás Va pasando rápido Ay, así ha sido la vida Pero yo no me voy a huevar, digo yo Yo no me voy a huevar Por nada del mundo No me voy a huevar Dormen, dormen Igual conmigo Yo también ya voy a dormir Igual con ustedes Changaditos Para estar dormiendo Hasta que llegue la patrona Claro Ay, yo me acuerdo Cuando era huambra Diosito Cuando era huambra Era huambra Claro pues Huambra era Huambra era pues Cuando era huambra Que viste Yo me acuerdo Cuando era huambra Las huambras Que yo conocía Eran Uuuu Eran Parece carros de carrera Esos sozoques Así nomás Eran Bonitas Eran así Bonitas huambras Conocía a las huambras A las patronas Por ahí En las escuelas En los colegios Andábamos para arriba Para abajo Cuando había así Reuniones así En las comunidades En las noches Me iba rapidito Me iba ahí Escondido de mi pachito Me iba Nomás por ahí A conquistar a las huambras Híjole Ese tiempo Que bonitas Huambras Bonitas Huambras Pero este tiempo Ya va cambiando todo Este tiempo Hasta el puerco Ya quiere matar Hasta el puerco Ya quiere matarme a mí Puta Bandidos son Bandidos Así era Antes Que así era Ocha Como decía Yo tenía unas novias Qué bestia Parece Sosoque Forza Sosoque Forza Sosoque Forza Así tenía huambras Uuuu Qué bestia Muy bonitas Muy hermosas A veces las Huambretas así Cuando yo conocía Uuuu Decían Taita José Qué guapo Qué eres Qué me sabía A veces digo yo a mí Qué bestia En el tiempo mío Había pues Demás Demás Yo tenía Por ahí De Keto Tenía huambras De Cañar Tenía huambras De De Cuchacorral Digamos Huambras De por ahí De Gauijón De todo lado tenía Uuuu De Coriquinga De Yengeng Bueno por lado de Huamute No me iba Ahora quisiera conocer Las huambras de Huamuetiñas También dicen que son bien bonitas ¡Oh! ¿Qué será? Pues ahorita ya la vida va cambiando Ahorita las huarmes también son Parece talanquera vieja Otro día le encuentro pues a una huambra Que andaba conmigo cuando era huambra Cuando yo era jovenceto Andaba allá y andaba nomás así Bien bonita A los años que hace que se asoma la huambra Mejor asoma Parece talanquera vieja Parece talanquera vieja Parece talanquera vieja Guerreando Asoma por ahí Hola Taita José A los tiempos que te dejas ver Vamos a darle una vueltita Dice Yo que voy a estar yendo Yo que voy a estar yendo Ahorita tengo como un sosoque Así nueve tawar me tengo Voy a estar yendo con talanqueras viejas Digo yo no digo No digo como voy a estar yendo Digo contigo Digo mamaceta Vaya nomás Vaya nomás Ahí le mandé dando un patazo Creo que le mando Así nomás Así nomás Qué linda Mira Diosito Bebo nomás yo aquí con los chanchos Pastando a mi bello Perro Perro Ando nomás yo aquí en el campo Cochilla Ando nomás Y a mí mismo ha de estar veniendo pues mi patrona Y ha de estar veniendo también Amarrando la baqueta abajo Le mandé Y yo Qué voy a estar yendo pues Yo tengo que estar trabajando aquí pues Sacrificado Pastando mis chanchitos Cómo voy a ir si yo pues abajo Dice vaya usted y se amarró ¿Qué estás llamando? Uy Diosito Tú mismo eres Siéntate acá Yo amigo sí Ay Diosito lindo yo hablando Ya antes de comer a los animales ¿Qué estás visto? Cansado vengo ya de abajo Aquí estoy pues yo Venga acá venga 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 Con mis chanchitos estoy dando de comer Venga Para carnaval Para cebar Venga venga siéntate un poquito Bien gordito para carnaval Siéntate un poquito más acá patrona ¿Qué parece Diosito? Hasta gorda Qué parezco Gente parezco Diosito lindo ¿Diosito lindo? Castigo creo que me estás poniendo Diosito lindo yo hablando ¿Por qué vuelta castigo? Recién nomás acordando de los tiempos aquellos patrona ¿Qué tiempos te estás acordando? Tiempos aquellos Hola patrón Ahí vas apetando Estos hombres de abajo De sanguecela Han de ser Esos hombres Esos hombres Andariegos Esos hombres Esos hombres andariegos Van ser vas apetando ahí los hombres Estaba acordando patrono Déjeme sentar un poquito más acá arriba Eso así Ahí estoy bien Venga usted también Siento así bonito para conversar patrona Ya estoy sentando bonito ¿Qué estabas acordando? Cansado mija Cansado aquí pastando mis chanchitos Cansado Cansado eso ¿Qué vas a cansar? Ya vengo yo capiéndole hecha a la vaca Me vas dando ganado Para más de comer los chanchitos ¿Qué ves ya? Estaba acordando yo patrona Estaba acordando cuando yo era huambra Tú sabías patrona Yo tenía parece Sosuke Forza Nomás huambras tenía otro ¿Tenías carro? No Las huambes Cuando yo tenía Tenía Huambretas Andaban así Aterridas Andaban las huambres Ahora en este tiempo Diosito lindo Otro día Encuentra pues en la plaza Encuentra ¿Quién encuentra otro día? Una amiguita Nomás no pienses así Siempre tienes mal pensamiento No, no, no Esas cosas Ya no No, esas cositas Yo ya no soy Sino es que viene a asomar la La Rebeca Asoma la Rebeca Hace años Andaba Una amiga en la escuelita Andaba pues una amiga en la escuelita Rebeca se llamaba Asoma en la plaza ¿Qué pasa con esa amiga? Asoma en la plaza Y me dice Taita José A los tiempos que has venido Dice Vamos a comer hornado Dice Ahora usted también veo Que estás empeorando Diosito Estás empeorando ¿Qué estás empeorando? ¿Qué crees que? Porque de soltera Somos así bonitas Bonitas Sin pancita Sin nada O sea que ahorita Ya tus hijos No va a dañar el cuerpo Ahorita ya está ya Jato No exactamente Tete anda Respeta a la Respeta a la Ay Ay Mira a ver ¿Qué está? ¿Qué es eso? Indícame Mi barriga ¿Qué vas a hacer? Parece que estás comiendo Como en este En este Balde ¿Cómo vas a comer Este balde? Grandota No me estés amiga ahí Comparando Mira a ver Indícame Indícame Mira como estás Grandota ¿Qué es eso? Mi barriga ¿Qué vas a hacer? Claro pues ¿Chicho estás? ¿O no todavía? ¿Cómo va a ser Chicho? No es Chicho Pero mami Te cachota Que es pues yo Recién hablando De las talanqueras viejas Y os temas Aparece Diosito Bueno así es la vida ¿No? Yo también mis tiempos Tenía guambritos guapos Lindos Hermosos Ahora mira tú También estoy hecho pedazos Ya Estoy hecho pedazos Si viste linda Así es la vida ¿Qué vamos a hacer Patrona? Entonces no digas talanquera vieja Pues a tus amigas Y a mí también Veniendo aquí a hablar Es que me viene a invitar A los años Me viene a invitar Vamos a comer ornada Taita José Vamos Acordimos viejos tiempos Me dice Digo ¿Qué voy a estar acordando Mis viejos tiempos? No siento mis No siento ¿Qué te pasa? Cásenme a orca De nantes Cásenme a orca De nantes Cásenme a orca Para ir a la casa Mira, vaya por allá Vaya por allá Vaya por allá Muy ariscos No cojas Parece que me quieren No le gusta que le cojen Al contrario Creo que andan conmigo Estos Bandidos Pesperengos Pesperengos Sí, patrona ¿Qué vamos a hacer? Este me encontré yo ¿Qué es eso? Es un rasca bonito Que se va a vender en la ciudad ¿Rasca bonito? Sí, aquí ha picado Mosco Algo ha picado Y así ya bonito Entonces rascame por acá atrás también Ay, 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 ay Cuidado me vas a meter con eso Por favor, patrona Bueno, así Esa es mía Dedos ¿Dedos? ¿Serio? ¿Qué parece dedo eso? Ay, rascarme Ay, 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 ay Si, patrona ¿Qué? Esa funciona 100% rasca bonito Esa es mejor Que el que vende en la ciudad Yo ya escuché Ay, en Giovamba Diciendo Rasca bonito Y tú rasca bonito una mano ¿Sería? Pero mejor con eso no más Hasta sé que puedes rascar cuando te arde Todo así, claro Sí Todo se puede rascar Ay, pablo Caramba, patrona Qué lindo, patrona Eso digo patrona Qué más vamos a hacer, no es cierto? Así ha sido la vida Usted también día tras día Ya vas ya empeorando Como tú también, pues Claro, así es la vida Las mujeres, que las mujeres Tenemos hijos, las mujeres Trabajamos las mujeres Atendemos la casa Las mujeres hacemos Mil cosas más que los hombres ¿Serio? Tú solo con el chancho Ya estás muriendo Ya la casa ya acostando Y como el perro ahí Claro, pues patrona linda Usted lavas Usted Cocinas Usted mismo Planchas Yo mismo soy doctora Ahorita soy profesora también ¿Profesora? Claro, pues Qué bestia le das No ves hoy tantas cosas Estoy ahí recibiendo esa clase Internet Internet Pero tienes que ir a hacer física patrona Así como vas a ir empeorando Y vas a convertir como talanquera vieja Guerreando Como puesta vieja No digas talanquera vieja Como puesta vieja Hay que estar sonando Claro patrona Así me conociste así ¿Qué quieres? Sí Así es Así es la vida patrona Vamos mejor A dejar estos puerquitos Ya abajo guardando Ya mismo Para que hagas el almuerzo Si quiero ir Si la huixa también está cholonendo Y vamos a hacer almuerzo para comer Vamos Vamos patrona Vamos Dejame nomás 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 Ya vamos patrona Ay Ya no avance ni levantar Ay esta talanquera vieja Ahora ya levanto Estaba ayudando yo ¿Qué tal la carvala? Dale una vueltita mejor Dale para verlo ¿Ves? ¿Qué es pues? Tiencito lindo Tres cincuenta Hola que tal mis amigos Les saluda Lucela La patrona ¿Si? Ahí esta José Pues patrones Claro que si Mis grandes amigos Les saluda José Anilema Mis grandes amigos Bueno pues haciendo Este pequeño video Bueno para cada uno de ustedes En sus casitas En diferentes provincias De este hermoso Ecuador Que disfruten Todos mis parceros Todos mis panas Todos mis colegas Todos mis paisanos Que viven en diferentes provincias De este hermoso Ecuador Y el mundo entero Todo lo que hacemos Es solamente dramatización Por sacar una sonrisa A cada uno de ustedes Mis grandes amigos Y mis amigas Bueno pues Alguna palabra Para mis grandes amigos Que está viendo En todo el mundo Bueno mis queridos amigos Mis amigas Mis patroncitos Mis patroncitas Este video Este video lo hacemos Estamos estudiando Exactamente Hemos venido acá Una persona lo quiere Lo ama Aunque los tiempos Vayan pasando El tiempo vaya cambiando Bueno pues En forma de ser O su corazón Nadie va a poder cambiar Entonces realmente Tenemos que valorar Tenemos que valorar Con todo nuestro amor A la persona que hemos querido Que está acompañando En las buenas En las malas Seguir adelante Y nunca desprestigiar Perdón Desprestigiar A una persona Que amamos Que queremos Y vivir En comunicación Siempre feliz Claro que sí No bajarle la autoestima Tanto a nuestros esposos A nuestras esposas Y en vez de Bajar la autoestima O a veces El mal pensamiento Cuando ustedes Si quieren desviar Tanto un hombre Una mujer Venga vuelta otra persona Otro hombre Otra mujer más bonito Entonces en vez De pensar así Tenemos que mejor A nuestra esposita Decirle A ver mi amor vamos Yo le compro esto O vistas así Mi hija veas hermosa Entonces si nos merecemos Llego a las mujeres A ver es un tiempito Para nosotros Como yo siempre digo Amor propio ante todo Pero también A veces Por tanta rutina A veces De nuestros hijos A veces De todo De todo Porque las mujeres Hacemos muchas cosas Muchísimas cosas Patrona Patrona Lo que hicimos ahorita Bueno Parece embarazada No más mi patrona querida Bueno ojalá Dios Mediante algún momento Si Dios bendice Lo tendremos Ahorita solamente Está una actuación No más ahí Puesto una pelota grande Así no más Mis grandes amigos Saludos Y esperando Que haya gustado Pues este pequeño Que hicimos Con mucho amor Realmente Espérate mi patroncito Pero referente a esto Hay mujeres que sí A veces tenemos Dos o tres hijos Porque tener hijos También Esto es algo Que Dios nos dio Un gran don Porque un hijo Es una bendición Pero como tú me decías ¿Y por qué no te vas Al gimnasio? Esa iniciativa Esa iniciativa también Es ofrendar a nuestros esposos Es decir Vamos mi amor Te acompaño al gimnasio O vamos a correr Si no tenemos plata Pues la gimnasio No importa Vamos a correr A trotar A hacer ejercicio De ambos Bueno pues mis grandes amigos Y amigas Y también Invitarles a cada uno De ustedes Que están mirando En todo el mundo Para nuestro programa Que estamos todos Los fines de semana Bueno no vamos a detallar Exactamente Que día Pero A futuras semanas Ya vamos a estar publicando En las redes sociales Como Furioso producciones Tanto en Youtube Tanto en Facebook Y otras redes sociales Vamos a estar informando Creo que vamos a Quedar a un espacio Desde Puede ser Desde las 7 de la noche Hasta 9 de la noche Todos los viernes Pero exactamente Por el momento Estamos Fines de semana Haciendo transmisiones En vivo También compartiendo Con cada uno de ustedes Pues mis grandes amigos Con artistas También con invitados Y también Hacemos ayuda social Realmente A las personas Que necesitan Entonces ¿Alguna invitación También mi patrona? Claro que sí Invítale A ver mi amor Hola baby Chiqui baby Ella es mi chiqui baby Por tener hijos Es que no tenemos El cuerpo de modelo Por favor Pero podemos mantenerlo Podemos mantenerlo Bueno igual Invitarles por favor Que estén Pendientes A nuestras redes sociales Como facebook Y youtube Como acá acabo de decir mi patroncito Ojalá y a todos Que Dios nos dé la bendición Que los días viernes Estemos con ustedes De 7 a 9 de la noche Y saben ustedes Que tenemos muchos premios Y sorpresas Vamos a estar regalando Vamos a estar regalando camisetas Borras Estamos regalones Estamos de ofrecidos Bueno vamos a regalar muchas cosas más No muchas cosas más Dios mediante Con los auspiciantes Que están ya llamando A nuestros teléfonos Que aparecen en la pantalla Bueno van a donar Dice Cocinas Van a donar Camas Colchones No sé En fin Vamos a estar con muchas sorpresas Con artistas invitados También muy pronto Vamos a estar en nuestro canal oficial Furioso Producciones Estén pendientes mis grandes amigos Bueno ¿Alguna última palabra Para despedir al público? Claro que sí Igual decirle a mi linda gente A mi lindo público Gracias por tanto amor Gracias por vernos Gracias por ese gran apoyo Y también decirles Que si ustedes saben De una persona Que en realidad necesita De una persona Que en realidad Tal vez no tiene comida O está sufriendo de algo Igual que nos pueden llamar A los números Que ustedes igualen Que encuentran ahí ¿No? Eso decirles mis queridos amigos Y esperamos que la bendición de Dios Vernos el día Viernes Gracias mis queridos amigos Y amigas de todo el mundo Gracias por ser parte De nuestra familia El programa En vida es todo Claro que sí Vamos a seguir Subiendo algunos contenidos En nuestras redes sociales Como Furioso Producciones Sketch Y programación Y transmisión en vivo Estén pendientes mis grandes amigos Hasta la próxima Que Dios la bendiga A cada uno de ustedes Hasta pronto Chao, dile al público Chao, chao Chao